¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerle a ustedes por venir a cubrir este evento. Agradecerle también acá al señor Gastón, el doctor Gastón Millón, que nos colaboró en un primer momento para que esto sea posible. La verdad que estamos muy contentos, muy felices, porque la ciudadanía está acá participando y homenajeando también a nuestros héroes de Malvinas. Sí, está participando la esposa de los veteranos. También estamos, permitimos agradecerle a las señoras del Valerio de Juventud Prolongada, que se acercaron también a dar una mano, ¿no? Con la costura, así que contentos y felices, como te lo había dicho en un momento. Bueno, en primer momento, cuando se habló de iniciar los actos para conmemorar estos 40 años, una de las primeras cosas que dijimos, tenemos que juntarnos con los chicos de Generación Malvinas, con quien hace años venimos trabajando. Inmediatamente ellos se pusieron en contacto con nosotros, apareció Jorge y nos dijo, queremos hacer una movida para que todos tengan una remera conmemorando este aniversario. Y tenemos, bueno, esta movida no solamente con lo que es la impresión en las remeras, que es algo espectacular como queda, sino también bordando o cosiendo parches que conseguimos también dándole una mano a través del municipio. Y, a ver, es increíble la movida que se armó. Viste, cuando vos por ahí esperás que venga gente, pero te das cuenta que esto es tremendo y que estamos logrando el objetivo que charlamos con Jorge hace un par de días. Hay que malvinizar Jujuy de nuevo. Gracias. 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 Gracias.